Mi nombre es Patricio Chérez, soy director de la empresa y estamos funcionando hace 40 años con mis dos hermanos, Fernando y Rolando. En el rubro forestal estamos desde el año 81, cuando nos iniciamos en el transporte, siempre fue un desafío de hacer las cosas mejor y tomando en cuenta los desafíos que tenía la parte forestal y en eso tuvimos mucho éxito y siempre hemos sido reconocidos como los pioneros de esto. Este es un rubro muy duro, la mantención de un camión forestal es muy exigente y hemos tenido la suerte con este vehículo y con Kaufman de tener siempre una muy buena alianza para tener siempre los camiones en mejor disposición y en mejor estado de funcionamiento y eso es muy destacable con Kaufman. Kaufman es una empresa que se dedica a hacer las cosas bien, ahora con este camión que está atrás, un camión emblemático para nosotros, tomando en cuenta una situación de control de peso, de economía, de estabilidad y de seguridad. Es un camión que realmente hoy día está en primera línea, un equipo que acompaña en la seguridad y en el éxito también, eso nos tiene muy conformes. Este camión tiene varias cosas de mucha ventaja, sino en una caja de cambio que tiene una muy buena salida, tiene una suspensión muy bien estable, un control de seguridad bastante especial y que nos da una seguridad de conducción. Este camión además, la fortaleza que tiene es que es un camión más liviano, un camión que tiene un radiogiro espectacular. La distancia entre ejes de este camión es más corta que lo habitual, pero tenemos ventajas cooperativas en la parte difícil, en este caso. La historia nuestra con Kaufman es bastante especial. Hemos mantenido durante los 40 años una relación muy buena que siempre están a la disposición de nuestro mercado y de nuestro negocio, en cuanto a apoyo financiero, en cuanto a apoyo de repuestos, en todo sentido. Nuestros equipos han estado siempre en la vanguardia y optimizando la telemetría. El comportamiento del camión se lleva en la oficina, se sacan todos los rendimientos, las velocidades, todo el tipo de frenado que hace el conductor. Un apoyo muy importante para el conductor y para la empresa y eso se ha notado en economía, en neumáticos, combustibles y las cosas hoy día tenemos que llevarlas por ese lado. Y ahora tenemos un full service con una atención privilegiada con una persona acá y estamos en contacto con todos los talleres, con todas nuestras necesidades. Y también nos da la seguridad de una buena productividad y en ese sentido Kaufman tiene una muy buena respuesta.